María, María, María Me miran, me estudian, me acechan, pero duermo tranquilo Ya nada me inquieta porque sé que mi madre, mi madre María no se aparta de mí María, por siempre María, que la tierra te cante María, María, la fiesta se alargue, la música arranca y que haya danzas por ti Son gracias, aplausos y vidas, lo que hoy solo se escucha por todas las esquinas Porque México entero te trae serenata y te canta así María, 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 Dios te salve María María, María, llena eres de gracia, bendita, bendita, bendita eres tú Bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de paz de tu vientre El amor infinito, la luz de la vida, nuestro hermano Jesús María, 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 para siempre la Virgen La Santa Valiente, una mejor amiga, una madre más linda no te irás a encontrar Real, poderosa, piadosa, es así de gloriosa, nuestra reina preciosa Por eso es que México te trae serenata y te canta así María, 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 viva la morenita, la Virgen bonita, viva la mexicana La Guadalupana, la reina de la paz La causa de nuestra alegría, reina de la familia Lucero del alba, salvación de las almas La mística rosa, nos confiamos a ti Me escucha, me mira, me entiende, me sonríe paciente Improvidamente me regala un consejo Me besa la frente y me saca a vivir María, 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 cuando estaba yo lejos María, María, cuando andaba perdido En grave peligro tú saliste por mí Y ahora son tantas las cosas bonitas Que hemos ido cruzando en este tren de la vida Y no sé cómo decirte, cómo agradecerte Lo que has hecho por mí María, 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 María